Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. A, PMB número 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes la periodista Carmen Anita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Anita Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 11 y 7 de la mañana. En esto es lo último, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. Esta mañana vamos a hablar mucho de la EPA, de lo que pasa con Genera, si violenta o no, las leyes de aire limpio con relación a las emisiones cuando operan los supergeneradores. Lo que le ha dicho la EPA, pero por otro lado lo que cuestiona, por lo menos 14 organizaciones y personas individuales, 16 en total, que le solicitan a la oficina del inspector general de esa agencia ambiental que investigue qué está pasando con los permisos y si se dieron permisos a pesar de que no habían comenzado a operar y precisamente ahora se cuestiona las violaciones que puede haber a la ley de aire limpio. Vamos a hablar con Ingrid Vila, la ingeniera que dirige el proyecto Cambio PR Caribe, que tiene que ver precisamente con todo lo que ocurre en el país con las reformas energéticas, una organización que trae una posibilidad de que haya un cambio precisamente desde su nombre con relación a la manera en que se genera energía en Puerto Rico. Vamos a hablar de la Junta de Control Fiscal y lo que le dice al gobierno de Puerto Rico. Precisamente cuando era secretario de Hacienda, Francisco Párez Alicea, entre el 2020 y el 2021. Una auditoría independiente dice que hay preocupación a pesar de que supuestamente el gobierno de Puerto Rico está en una reingeniería de todos sus procesos. En esos años que estaba Francisco Párez Alicea, hay irregularidades con relación a cómo opera el Departamento de Hacienda, esos proyectos contables que podrían suponer mala utilización de fondos públicos precisamente en medio de la escandalosa nómina de lujo del Departamento de Educación. Vamos a hablar sobre eso y puntualmente lo que le dijo la jueza Camille Vélez-Rivé un no al lugar a la posibilidad que estaba solicitando Walter P. Luis Isen y su hermano Eduardo para que le rebajaran las sentencias en relación a la aplicación de unas nuevas guías, unos casos que afectaron las guías de sentencia de los casos no violentos, crimen de cuello blanco. Por ahí quién llegó primero, no sé si fue Eric Alfonso, pero por lo menos está primero en la lista. Gracias Eric por estar por ahí, Mercedes Rivera Pérez, Nelson Torres, Vivian López Pérez, Mónica Barreto también está por ahí, mucha gente nueva, compartan, 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 Héctor J. Ortiz, Brenda Gómez como siempre, Milagro Fontán, Dorcas Torres, Lourdes Roena, Caroline Miranda, por ahí debe estar mi amiguita Irisita Delgado, Ilka Hernández, Yanny Moreno, despierten, estamos aquí, Hilda Montes, Yvette Campbell, Vivian López, Tito Mout, siempre por ahí, Mildred Lozada, Víctor Cruz, Julia Morales, María Adorno, Gladys Camacho, María Cruz, Emilio Gutiérrez de Las Rollos, saludos Emilio, Juan Rafael, Alex Cabán, las hermanitas Cabán desde North Carolina, Eric Alfonso, Milagros, Hilda Rodríguez, ya hablé de Milagro, Julio Rivera, está todo el mundo por ahí, Papo Doner desde la diáspora que no nos falla, Helder Lamboy, a ver si arreglamos este país, tú eres nuevo o no te había visto. Frank Ríos también está por ahí, Operación Comegen, Giovanni Cosme, está todo el mundo, no sé si pueda hablar con él, pero espero que si no a las 11 y media, 12 menos cuarto, pueda hablar con él por la tarde. Me interesa profundizar con el representante Denis Márquez sobre lo que empezamos a conversar el pasado viernes que tiene que ver con esas reformas alegadas de permisos que vuelve a hacer el gobierno de Puerto Rico esta vez a través de la legislatura. Aparentemente se pusieron de acuerdo la Alianza Violeta, Partido Nuevo Progresista y Partido Popular para traer sobre 13 proyectos que denuncia Denis Márquez que precisamente abonan al desorden que hay con los proyectos sobre todo en las áreas susceptibles ambientalmente protegidas, bienes de dominio público y zona marítimo terrestre. No piensen que he dejado atrás el tema del Departamento de Educación y la nómina de lujo. No solamente puso una piedra, no una piedra, puso definitivamente un nuevo tema de investigación para esta periodista, sino que han llovido las informaciones, como dije ayer, de estadistas que alegan no considerarse PNP dentro del Departamento de Educación y que quieren proveer información de lo que está ocurriendo en el departamento con esa nómina de lujo. Así que ya le hice requerimientos de información a la Oficina de Comunicaciones Asesores de la Secretaria Yanira Raíces para pedir información puntual de esa nómina de lujo y cuáles son sus preparaciones académicas. Es importante, pero viene mucha información en su momento cuando la tengamos completada. Lo primero que quiero decir es que en el caso de los hermanos Swolter y Eduardo Pierluisi, ustedes saben que ambos estaban solicitando que a base de estos cambios en una jurisprudencia que bajó en esa jurisdicción relacionada con las guías de sentencia, pedían que o se les dejara salir inmediatamente o, en el caso de Walter Pierluisi, que les redujeran hasta 30 meses de la sentencia. Me llama la atención, primero, la juez Carmil Vélez-Rivé, no tiene que dar razonamiento, sencillamente llena un papel y establece que no le da un no alugar a esa solicitud. Así que no tenemos razón. Pero sí quiero destacar lo que las mociones de Osvaldo Carlos Linares, abogado de Walter Pierluisi, y de Eduardo Ferrer, trataron de... Bueno, no es Eduardo Ferrer porque aparentemente no atendió la solicitud. Bueno, sí, Eduardo, el abogado de Eduardo Ferrer, perdón, de Eduardo Pierluisi y CERN, es definitivamente Eduardo Ferrer y de la corporación, pero no tengo información de él, pero sí de lo que dijo Walter Pierluisi. Por voz de Osvaldo Carlos. Que los esfuerzos que está haciendo en la cárcel, Walter Pierluisi y CERN, son suficientes y subrayan el acercamiento proactivo y comprometido con su crecimiento personal y rehabilitación durante ese proceso en la cárcel. Y que, entre otras cosas, está tomando cursos de historia, finanzas, salud, narcodependencia y religión. A mí me llama la atención que, cuando, después que hacen admisión de culpa, que recordemos, que ninguno de ellos habló de lo que supone que le hayan robado al gobierno de Estados Unidos, en este caso vivienda federal, 4.5 millones de dólares. Ninguno de ellos habló del arrepentimiento. Fueron bien parcos en esa vista. Y lo más interesante es que ahora digan que están cogiendo cursos de finanza, en el caso de Walter Pierluisi, y que eso abona a su proceso de rehabilitación. Yo no cuestiono los procesos de rehabilitación más allá del contexto puntual cuando usted tiene a un convicto frente a un juez o una jueza, en este caso, que lo va a sentenciar, no muestra arrepentimiento, pero para acogerse a una supuesta jurisprudencia que lo apoyaría en términos de la reducción de sentencia, habla de los cursos que está cogiendo precisamente relacionados con lo mismo que hicieron en el caso de finanza. Porque trucaron con todas las órdenes de compra, falsificaron órdenes de compra de lo que es ser un administrador de vivienda pública con otros co-conspiradores que tenían las corporaciones para hacerlo. Y ahora dicen que precisamente un curso de finanza le abonaría la posibilidad de que se esté arrepintiendo del delito y que se está rehabilitando. Yo realmente quisiera que alguien me explicara cómo es que uno le puede alegar esto, por un lado, a una juez en un momento como este, después que está cumpliendo, pero cuando se tuvo que sentar a parar allí a decir si estaba arrepentido o no de haber cometido el delito que cometió y por lo que hizo admisión, no dijo nada. Esas son las incongruencias y quería destacarlo. Tenemos en línea telefónica a la ingeniera Ingrid Vila. Esta es nuestra contribución de hoy como periodista de investigación y la nueva información que surge en el contexto de lo que se está discutiendo entre genera autoridad de energía eléctrica y la agencia de protección ambiental EPA cuando aparentemente hay el arresto de unos generadores desde el pasado 8 de diciembre porque pudieron haber emitido quemado combustible en exceso a lo que está permitido por la ley de aire limpio. Y digo que es nueva la información porque dentro de esa información que sale hoy que la compañera Ixtra Pacheco trae sobre el asunto de lo que en efecto es un incumplimiento, sería un incumplimiento de genera como privatizador de la autoridad de energía eléctrica. Nosotros tuvimos acceso a una carta que es una carta que dirige una organización de protección ambiental en Estados Unidos, Earth Justice, precisamente con la firma de por lo menos 16 entre organizaciones y personas privadas para cuestionar y pedirle al inspector general de la EPA que investigue todo el proceso de permisos que se ha dado para la instalación y el uso y operación de estos generadores. Y yo creo que es importante porque parecería que todo se va entre lo que una agencia ambiental en este caso de Estados Unidos dice oficialmente versus lo que podría estar detrás de todo esto que son las comunidades haciendo el trabajo que vienen haciendo hace mucho tiempo cuestionándole al Estado Puerto Rico, Estados Unidos lo que está haciendo en materia de esta operación disque para mantener el sistema de producción de energía estable en Puerto Rico. Buenos días y bienvenida a Bonitas Radio Ingeniera Vila. Buenos días, Carmen Enid. Muchas gracias por la oportunidad y saludos a tu radioaudiencia. Bueno, yo quisiera que empezáramos por el contexto yo sé que ustedes hacen un trabajo con esas otras organizaciones que están cuestionándole al inspector general que precisamente investigue cómo es que se ha dado este proyecto de permiso para lo que por un lado la EPA está hasta cierto punto dándoles la razón en términos de cuestionar lo que puede hacer una emisión ilegal en cuanto a la ley de aire limpio. El proceso hasta llegar a que Earth Justice como una organización de empuje ambiental y de cabildeo en Estados Unidos le cuestione al inspector general sobre lo que está pasando con genera autoridades de energía eléctrica y la producción de estos generadores. Pues mira, Carmen Enid, esto si vemos donde inicia todo este ímpetu por los generadores temporeros nos tenemos que remontar al 2020 cuando quizás algunos recuerden que cuando todavía estaba la autoridad de energía eléctrica bajo la presidencia de José Ortiz se pretendía también el arrendamiento de unidades temporeras a un costo de 70 millones mensuales bajo el supuesto también de que no había suficiente capacidad de generación y en ese momento todas estas mismas organizaciones que hoy nos presentamos en esa carta que tú describes denunciamos que esto era simplemente un esquema para derrochar dinero y posiblemente beneficiar a unos entes privados que en ese momento no teníamos claro quiénes eran y que no había tal necesidad que simplemente si se presentaban y se reparaban las unidades existentes se podía continuar con la operación y asegurar un servicio adecuado de energía eléctrica para el país en ese momento llevamos el reclamo al negociado de energía quien se vio obligado a atender el tema y en ese proceso pudimos detener el que esa esa contratación se diera y que el pueblo de Puerto Rico tuviese que pagar por esos generadores como mencioné 80 millones mensuales nos aceleramos en el tiempo y como verdad todas estas ideas tienen intereses privados que son los que las mueven pues no desaparecen y volvemos y vemos nuevamente que luego del paso del huracán Fiona viene esta supuesta necesidad de unidades temporeras que trae FEMA bajo una operación que se suponía que solamente durara unos 6 meses para atender una deficiencia específica asociada del huracán Fiona que cabe señalar al día de hoy todavía no hemos visto cuál es la conexión que han hecho entre el asunto de generación y la necesidad de generación que es lo que activaría esas disposiciones de las leyes que administra FEMA en relación a lo que sucedió con el huracán Fiona que sabemos que fue simplemente una operación deficientísima por parte de Luma que apagó el país con un huracán que apenas alcanzó categoría 1 sí causando unos daños en el sur de Puerto Rico pero en el norte verdaderamente no hubo daños significativos y sin embargo ubicaron todas estas unidades en el área norte así que hay un cuestionamiento ahí de raíz de por qué FEMA utiliza los fondos asignados para esto no sólo para los primeros seis meses sino luego extendiéndolo hasta marzo del 2024 que es la fecha verdad en el que entonces el gobierno de Puerto Rico procede a adquirir estas unidades desde entonces nosotros llevamos comunicándonos presentando planteamientos ante la EPA cuestionando el por qué se está procediendo con esto cuestionando dónde es que están los permisos que van a autorizar la operación de estas unidades y en ningún momento recibimos una respuesta formal ni satisfactoria de por qué se estaba procediendo con hacer esta operación temporera una permanente que desde el día 1 lo advertimos lo advertimos porque sabíamos verdad que desde el 2020 se viene tratando de traer estas unidades y no fueron exitosos en ese momento pero regresaron nuevamente y ahora lo hacen bajo un esquema de un negocio redondo para New Fortress Energy que es una entidad que hemos verdad tenido la oportunidad de conversar sobre ella en ocasiones previas contigo verdad y cómo es que llegan a Puerto Rico también bajo una transacción de alto cuestionamiento que también involucró miles de millones de dólares para el beneficio de esta compañía con las reparaciones de las unidades 5 y 6 en San Juan pues ahora con esa misma entidad que el gobierno de Puerto Rico decide otorgarle la contratación de la operación y el manejo de todas las plantas generatrices pues esa entidad es la que es dueña de esas unidades temporeras que el gobierno de Puerto Rico entonces decide comprarle esas unidades temporeras a esa entidad que genera es la que ahora va a estar administrando genera que es parte de New Fortress Energy va a estar entonces administrando esas unidades temporeras y el suplido de gas quien se lo va a dar New Fortress Energy así que o sea un negocio redondo que claramente aquí hay alguien tiene que intervenir para investigar todas esas transacciones cómo se dieron cómo es que la EPA abdica a su responsabilidad y mira para el lado y permite entonces que estas unidades pasen de un periodo de supuesta y entre comillas operación de emergencia que le permite a FEMA operar bajo unas condiciones de excepción y ahora esa excepción se la vamos a dar a un operador privado que se está beneficiando por todos lados de la transacción y a la vez entonces vemos y te señalo una cosa adicional que surgió en las semanas pasadas y fueron las expresiones de un congresista verdad con mucho poder que es el congresista Manchin en los Estados Unidos que sale reclamándole a la EPA que por qué no está procediendo con dar los permisos para que estas unidades continúen en operación y ahí uno dice ah no 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 espérense que aquí hay unos poderes y unas fuerzas definitivamente poderosas detrás de de esta transacción o sea aquí no estamos hablando simplemente de de suplir una una demanda o de atender una situación de necesidad energética en el país aquí estamos hablando de que claramente hay grandes sumas de dinero moviéndose detrás de esta transacción esto no será el subterfugio de la emergencia hay a mí hay dos cosas que me llaman la atención por un lado la utilización de la emergencia como la justificación para dejarlas no solamente en Puerto Rico temporaneamente sino permanentemente que es la que es la suspicacia que me da todo esto por un lado el asunto de la emergencia pero por otro lado lo que en efecto se comprueba cuando hay un congresista como Manchin precisamente poderoso sobre todo que sus donantes provienen de esa industria cuestionándole a una agencia del gobierno de Estados Unidos con con toda la contradicción también que se que se imbrica en este tema que es unos republicanos versus demócratas sabemos que muchas de las agencias sobre todo la EPA en materia de asuntos ambientales fueron seriamente afectadas con la administración Trump o sea hasta dónde estamos en el medio de esto cuando hay una agencia que no está cumpliendo con su responsabilidad ministerial porque sólo dice la ley no lo inventamos nosotros que tienen que velar porque esta crisis ambiental no se dé precisamente a base de contrataciones como esta o sea hasta dónde estamos viendo ese escenario perfecto para que se dé ese negocio redondo como usted lo dice oye pero es que podemos mirar cada uno de los elementos que dio paso a este negocio redondo y vemos que claramente la EPA miró para un lado y lleva mirando para un lado desde hace bastante tiempo y es que hoy mismo ahora mismo estaba yo conectada viendo la vista que se está llevando a cabo en el Senado en el que genera está presentando verdad la situación y qué han hecho y una de las denuncias que nosotros hemos hecho es que ante el claro conflicto que representa el que genera sea el operador de las plantas generatrices a la vez que entonces su matriz es la dueña de estas unidades temporeras es que genera tiene el poder de crear la crisis para entonces ofrecer la solución con su empresa Nufortress y eso queda validado en las expresiones y en la ponencia que presenta genera hoy y que también verdad dio a conocer a principios de año a través de una entrevista en uno de los medios de comunicación y es que las reparaciones que tenía programada genera que tenía que cumplir para que Puerto Rico tuviese suficiente generación para cumplir con la demanda y la reserva que se requiere todas están atrasadas y aquí no podemos usar la culpa que se atrasó porque la autoridad eléctrica que si no saben lo que están haciendo que si la política no aquí hay un privado contratado que tiene 100% de capacidad y responsabilidad para cumplir y a quien se le están pagando cientos de millones de dólares y tiene la responsabilidad de cumplir con esos planes y hoy está informando por ejemplo que Costa Sur que la unidad 6 ellos habían programado que estuviesen entrando en febrero pues ahora va a estar en abril ay qué casualidad después de las unidades temporeras aquí el número 1 se suponía que entrar en diciembre del 23 ahora están diciendo que va a estar también para abril para lo seco número 3 se suponía que estuviese en marzo ahora va a estar en mayo pues venga acá aquí no hay que ser muy genio para aquí conectar los puntos claro y uno darse cuenta de que estas personas tienen el control absoluto y precisamente presenta el conflicto y el problema que implica la privatización de un servicio esencial más aún sin la supervisión y la fiscalización adecuada que es lo que tenemos aquí o sea aquí de momento hemos creado el gobierno de Puerto Rico le creó el negocio perfecto a esta empresa para que hagan y deshagan y no hay nadie que pueda hacer nada y por eso es que entonces recurrimos a estas entidades ¿verdad? de la oficina del inspector general del departamento de justicia federal porque alguien tiene que poner ojo en lo que está ocurriendo en Puerto Rico cuando uno escucha a Fermín Fontanes no lo escucha porque ellos últimamente son declaraciones escritas que lo único que dice es que eso es problema de genera porque ellos tienen la responsabilidad del mantenimiento no está el gobierno de Puerto Rico abdicando a su responsabilidad de haber firmado un contrato y hacer que se cumpla totalmente y donde está el negociado de energía que verdad ya sabemos que es un sello de goma de todas estas transacciones pero esa es la responsabilidad del negocio de energía no se supone que seamos nosotros las organizaciones sin fines de lucro las organizaciones ambientales comunitarias identificando las deficiencias y señalándolas ellos tienen la autoridad para llamar a capítulo a estas entidades para poner multas dime dónde qué han hecho nada o sea aquí se está tratando a esta empresa con guantes de seda y se les está permitiendo y se les está condonando cosas que no se le permitía tan siquiera ni a la autoría de energía eléctrica que era una entidad pública bueno no a la autoridad de energía eléctrica precisamente lo que quisieron fue desbancarla como la desbancaron destruirla y estamos aquí y estamos aquí bueno ingeniera siempre nos interesa este tema con los documentos se habla mucho más claro definitivamente y sobre todo nuestras audiencias tienen la evidencia de lo que están haciendo las comunidades ustedes se movieron vamos a ponerle un requerimiento de información a la EPA para ver si contestan porque definitivamente bueno el inspector obviamente no nos va a contestar lo que va a hacer pero estaremos pendientes lo que quiero decirles es que siempre cuenten con bonitas radio para diseminar y difundir estas informaciones porque son importantísimas para que la gente tenga precisamente lo que tiene el derecho a saber muchas gracias por compartir y nosotros agradecidos de verdad por la atención que le presta siempre a todos estos temas importantes para el país muy bien muchas gracias bueno escucharon a la ingeniera Ingrid Vila Cambio es una organización que precisamente en el medio de todo el conflicto que se crea a partir del huracán María crece se desarrolla y crece para seguir hablando de propuestas como queremos sol etcétera etcétera yo creo que la carta habla por sí sola y lo que nos cuenta obviamente con contexto puntual desde dónde y desde cuándo están manejando este asunto para ir a solicitarle a aliados en Estados Unidos que obviamente es el lugar donde reside el poder donde está el poder amañado y en contubernio con el gobierno de Puerto Rico le van a cuestionar entonces al inspector general de la EPA qué ha hecho qué ha hecho la EPA y si ha cumplido con su responsabilidad ministerial y dejemos esa imagen ahí señor director para precisamente que el pueblo de Puerto Rico sienta que hay un gobierno que lo protege incluido un gobierno de Estados Unidos porque la relación colonial con de Estados Unidos con Puerto Rico definitivamente pone allí no solamente el poder los que tienen que rendirle cuentas al pueblo sobre lo que hacen para cumplir o no cumplir con las leyes pero sobre todo para que el pueblo tenga sus necesidades cubiertas en materia en este caso de aire limpio yo creo que definitivamente aquí hay alguien que le tiene que que le debe al país las rendiciones de cuentas puntuales sobre este asunto cuando hay 19 entre organizaciones yo dije que eran 16 organizaciones y personas individuales que le cuestionan a una agencia federal mire nosotros hemos caminado desde el huracán María en este caso supergeneradores Fiona en términos de lo que justificaron para atraer los supergeneradores hemos denunciado hemos ido hasta las propias instituciones hasta la propia EPA y aquí nadie responde lo que está ocurriendo con estos permisos pero si la EPA por otro lado dice que es posible que no estén cumpliendo con la ley de aire limpio se crea un negocio redondo como denuncia la ingeniera Vila porque precisamente crearon la necesidad y están supliendo supuestamente supliendo la posibilidad de resolver el problema o sea es un negocio redondo entre New Fortress que es la matriz de Genera gente con todo lo que hemos hablado antes de quienes son los que están detrás de Genera por lo menos tienen participación en ese negocio incluidos medios de comunicación y me dicen a mí que lo único que puede decir Fermín Fontanes es que el problema es de mantenimiento y es esa es la obligación de Genera pues si están en violación del contrato ¿cómo es posible que el gobierno de Puerto Rico y Pedro Pierluisi que todos los días está en sus redes sociales y que hace una conferencia de prensa para hablar solamente de lo que alega está haciendo bien el gobierno de Puerto Rico no conteste preguntas relacionadas a esto con el con el con la posibilidad de todos los días de que no haya servicios de energía y ahora también contaminan el ambiente lo que se había planteado desde el día uno por eso es que se habla de energías renovables versus la quema de combustibles fósiles ahí está y ustedes me dicen que ¿cómo? que el gobierno de Puerto Rico está haciendo que las cosas pasen parece que el simulacro del maremoto perjudicó internet dice Piregrina Mariel no sé no sé nosotros estamos bastante estables aquí me dice el señor director si está pasando algo entiendo que no pero bueno dice Tito Mout ¿a dónde iremos a parar con estos buitres? parece Pipo Trampa te queda poco dice Julio Rivera Gotay a esta hora gracias a la cooperativa de Vega Alta por siempre apoyar nuestro proyecto y recuerden pueden atender a todos nuestros contenidos compartan 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 a través de todas nuestras plataformas que a partir del 2 de abril no solamente hay un proyecto a las 8 de la mañana con voto experto es el proyecto entre Fundación Periodismo Siglo XXI la Fundación Puerto Riqueña de las Humanidades y Bonitas Radio porque aquí se van a transmitir ese voto experto a las 8 de la mañana a partir del 2 de abril son 10 programas que van a ser súper interesantes y después viene otra faceta de ese mismo proyecto a nivel podcast no se lo pueden perder porque hablamos de alfabetización mediática sobre todo en tiempo de elecciones para ejercer un voto experto en otro tema la Junta de Control Fiscal fíjense que hemos hablado mucho de la Junta de Control Fiscal en estos días porque lo más interesante de la Junta de Control Fiscal y quizás cuando entremos en este tema de lo que dice esa auditoría independiente de Pete Mawic que precisamente es uno de los contratistas no es Pete Mawic perdón es Klimbeld Pete bueno en parte antes era Pete Mawic solo ahora es con Klimbeld increíble hablemos en el contexto de lo que estamos hablando y vamos a seguir investigando que es la nómina de lujo del Departamento de Educación ¿qué le dice la Junta de Control Fiscal en una carta del pasado lunes a Nelson Pérez Méndez que ustedes saben que es el secretario interino del Departamento de Hacienda después que Francisco Pareja Licea saliera corriendo en medio de la información de que la oficina de la Contralora identificó múltiples irregularidades que rayan en negligencia pero sobre todo en una investigación criminal sobre el uso de los fondos CARES para la industria del turismo ¿qué le dice la Junta de Control Fiscal al Departamento de Hacienda que tuvieron en esta auditoría de KPMG entre el 2020 y el 2021 precisamente hay preocupación sobre las deficiencias de controles internos para garantizar el buen uso de los fondos públicos y a mí me dijeron ayer para tomar esta línea y hacer un análisis cruzado con lo que está pasando en educación que precisamente la Junta de Control Fiscal está mirando todo lo que está haciendo el gobierno de Puerto Rico el gobierno del ejecutivo del 33% Yanira Raíces incluida con relación a los empleados de confianza y el gasto público en esa dirección y hoy cuando yo examiné esta carta que es del pasado lunes me pregunto hasta dónde la Junta puede hacer lo que en contexto es importante establecer que es ese análisis cruzado en cómo el Departamento de Hacienda trae los informes de los años fiscales en este caso 2020 2021 y que lo que ellos identifican como una preocupación por las debilidades materiales y significativas identificadas en esos informes hablan de falta de controles así como otras prácticas contables deficientes como el uso continuo de procesos de conciliación manual continúan resultando en la necesidad de hacer importantes ajustes de auditoría en los estados financieros cuando una vez esto desde el punto de vista técnico una se cuestiona y este era Francisco Pareja Licea el que le crearon una imagen de que era el más eficiente de todos los jefes constitucionales de agencias constitucionales en Puerto Rico y no hace nada más que irse corriendo después de la auditoría del contralor a los fondos CARES y empiezan a salir los chichones porque este no es el único que le van directamente a la médula de lo que fue como secretario de Hacienda alguien que me diga si no es importante establecer que Francisco Pareja Licea era esta persona que todo el tiempo que había una crisis en el gobierno de Puerto Rico lo sacaban como lo que hemos identificado acá el influencer para tratar de influenciar la opinión pública y decir lo bueno que estaba el gobierno de Puerto Rico para los puertorriqueños a través del Departamento de Hacienda que todos los casos que salgaban como grandilocuentes en el momento en que había una crisis todas las acusaciones que se erradicaron incluso después de haber procedimientos administrativos ahí incluido el zafarrancho que le querían hacer a Mariana Logales Molinelli que no llegó a término porque los tribunales decidieron que no había causa y fueron en tres ocasiones en alzada con relación al asunto no se sabe al día de hoy en qué quedaron pero fueron elementos de propaganda del gobierno de Puerto Rico a través del Departamento de Hacienda y la Junta de Control Fiscal le dice el lunes mira y en la página 5 empiezan a bajar con las identificaciones de cuáles son los proyectos de los problemas que tienen los informes financieros y eso no se le puede adjudicar ni por ningún relacionista profesional del gobierno del 33% ni por el propio Francisco Párez Alicea que es un invento de los periodistas independientes esta es la carta con los hallazgos y tiene 13 páginas esta carta con los hallazgos específicos de esa auditoría independiente que me diga entonces a mí el gobierno de Puerto Rico cómo podemos leer esto cómo el país puede leer la información que en efecto trae la Junta de Control Fiscal de cuáles son las deficiencias y que les preocupa porque por ese chorro se pueden estar liendo los fondos públicos imagínense entrar al manejo de la disposición de fondos públicos de una agencia como el Departamento de Educación que hoy tiene una nómina de 700 mil dólares al mes con 93 comisionados de barrio del Partido Nuevo Progresista en su nómina de lujo de confianza esto no es un invento ahí están los documentos ahí está la carta y la carta establece claramente conteste antes en o antes del 5 de abril cómo va a contestar contestar o cómo contesta estos hallazgos porque son puntuales dice Gladys Estere estos empleados de confianza le guardan la espalda al PNP en las agencias de gobierno Departamento de Justicia y Domingo Emanuele son un gasto público dice Fran Ríos la Junta es el gran tentáculo del imperio que nos ocupa tratando de convertirnos en una subcultura dice Moisés bueno ya casi lo logran bueno lo que pasa es que yo a mí me encanta porque si se lo dice un CPA un financiero puertorriqueño dicen que es un comunista o es un popular o un independentista como dijo ayer la Secretaria de la Información Pública sobre la nómina de lujo pero si se lo dice la Junta ¿cómo va a reaccionar el abogado de la Junta alias el gobernador del 33%? porque a mí me gustaría saber cuál es la posición del gobernador a lo que le está diciendo la Junta ah pero perdónenme esas preguntas no se le hacen porque precisamente los que tienen intereses en el negocio redondo de New Fortress son los que pretenden dirigir la opinión pública a ciertos temas y de eso no se habla nosotros nos vamos más temprano si a las 5 de la tarde tenemos más programas recuerden que Palo es Noticias que a partir del 2 de abril comienza a verse en YouTube en tu noticiero de las 5 martes miércoles y jueves a partir del 2 de abril nos vamos a YouTube en que Palo es Noticias dice Arelis Nieves gracias a Dios que se fue a las arescos y nos trajeron a Robert Mujica que se gana 650 mil pesos al año no se olviden también vayan a bonitarradio.net pueden donar a través de Paypal tarjetas de crédito fundacionperiodismo21.com igualmente con esos mecanismos y herramientas de pago y bonitas radio en ATH móvil y fundacionperiodismo21 ATH móvil esta tarde el programa hoy es jueves habrá más información y análisis vamos a ver tengo algo ahí que es posible que lo pueda traer con más identificaciones de personas de esa nómina de lujo vamos a ver que nos dice el departamento de educación si nos da la información pero nosotros vamos a insistir tenemos un ángulo interesante que les va a encantar sobre todo para seguir dando la información que usted tiene derecho a saber nos vemos esta tarde buen provecho bonita radio esto no es un cuento esta es la verdad este programa fue traído a ustedes por pegaco de tu lado siempre y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH móvil en la sección de negocios como fundación periodismo21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la fundación periodismo siglo 21 PMB 284 PO Box 19 400 San Juan Puerto Rico 00919 400 500 esto no es un cuento esta es la verdad de crédito sea es un cuento sea o Gracias por ver el video.